Hacemos la amor a la misma vez, tú te tocas. Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca. Y tu novio te trata mal, él no te controla. Y sé. Mi diablita, ella se pone pornográfica en la intimidad. Y su marido no la valora y la deja sola. Y yo siempre lo estoy esperando con mi pistola. Y conmigo ella siempre se moja. Bebecita. Tu nombre te ama, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y es Lucifer. Bebecita. Baby, tu nombre te ama, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y es Lucifer. Baby, con rata, ta, ta, ta. Baby, yo soy tu criminal. Baby, con rata, ta, ta, ta. Baby, tu novio lo va a olvidar. Baby, corra, ta, 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 ta. Baby, conmigo te va a mudar. Baby, corra, bam, 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 bam. Baby, tus tiros lo voy a matar. Pa' fuera. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Pa' qué vas a hacerle fiel. Pa' qué, pa' qué, pa' qué. Baby, yo vi la TV. Tú eres mi diableta y yo soy tu demonio. Un amor de mariconio. Y si te veo con él, yo te odio. Siempre me tiene en mis sueños. Ven, yo a Versace. Siempre hacemos las 6-9 como Tecachi. Y yo te rompo todo en secreto, Illuminati. Ella se baja conmigo en la disco en el Ferrari. Fumando Mari. Y tú te hiciste tu cuerpo, bebé, en R.D. Y chingamos y siempre nos venimos a la vez. Y te hice la molla en tu piel, me enredé. Y mi bicho en tu totito te tatué. Oh, bebé, tú eres mía, ese hombre, olvídalo. Y rebota esa nalga bailándome reggaeton. Bebecita. Tu nombre te ama, pero tú le eres infiel. Porque tú eres una diabla dentro de una mujer. Y cuando se esconde el sol, tú quieres beber. Y eres Lucifer. Mi diablita. Mi diablita. Y se pone pornográfica, no es tímida. Y su nombre no la valora, la deja sola. Y siempre lo estoy esperando con mi pitón. Siempre se enamora, mi diablita.